Luego de que apareció en un video con un respirador, Dana García asombra a muchos de sus seguidores, quienes se procuraron por la salud de la actriz y quieren saber qué es lo que está pasando con ella. Bienvenidos a un nuevo video de Famous Klaus Up. Desde una cápsula donde está recibiendo oxígeno, ¿será que Dana le volvió esta enfermedad mundial? Fue a través de una página de Instagram de información de entretenimiento llamada Sómica Información Farándula, que publicaría un video de Dana García. Pues este video compartido lo estaría publicando primeramente en sus redes sociales la actriz, donde se le puede ver que aún está saliendo adelante después de haber tenido que vivir algún tiempo con esta enfermedad. Lo que causa preocupación entre sus seguidores es que se preguntan si Dana García sí logró recuperarse después de haber dado positivo luego de un año o volvió a recaer. Hace apenas unas semanas, en su cuenta de Twitter, Dana García usaba sus fuerzas para mandar un profundo mensaje a sus seguidores sobre la importancia del tiempo. Este mensaje que ella compartió decía lo siguiente, 5 minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Publicó en su cuenta de Twitter para ahora una semana después inquietar por compartirse bajo oxigenación en una especie de cámara que le daría la capacidad para respirar un poco mejor. ¿Será que nuevamente está positiva ahora con estas nuevas variantes que están saliendo? En las imágenes grabadas por la misma Dana García, se puede ver recostada dentro de una especie de cápsula o cámara blanca. Hasta se puede escuchar el ruido que esta máquina puede generar. Estas escenas recuerdan cuando a principios de abril del 2020, Dana García salió positiva a la enfermedad y esperando que esto no pasara a mayores. Por eso lo mejor fue que se separara de las personas para evitar cualquier otra cosa. Recordemos que Dana García vivió un 2020 muy difícil, ya que salió positiva a esta enfermedad que todos conocemos. Sé que muchos estarán a la expectativa de qué es lo que está pasando Dana en estos momentos. Esperemos que muy pronto ella pueda salir y contar y ojalá no sea nada complejo. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal. Si ya lo estás, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y no te pierdas del contenido que traemos todos los días para ti. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos mañana en un próximo video.